El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes la suspensión temporal de las sanciones económicas a Irán, pero advirtió que será la última vez. Así, el mandatario mantuvo por ahora a su país en el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015, por Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania. Trump advirtió a las naciones europeas que si no ayudan a endurecer el pacto, Washington hará efectivo su retiro. Analistas afirman que la posición del mandatario puede ser una estrategia para mantener el acuerdo con Irán, pero que ese país no se beneficie por completo del trato. Esto crea una sensación constante de fragilidad sobre el trato. En algún momento los iraníes pueden decir, el trato fue que recibimos alivio económico, obtienes alivio nuclear. Ahora Estados Unidos recibe alivio nuclear y quiere reducir los beneficios económicos que obtenemos. Pueden decidir que no vale la pena para ellos. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Havad Zarif, señaló en Twitter que Trump está desesperado por boicotear un sólido acuerdo multilateral.